En aras de fortalecer y garantizar la salud y el cumplimiento de las políticas establecidas para el buen desempeño de las actividades emanadas por el presidente del Poder Moral y Contralor General de la República, Elvis Amoroso, el director general de Control de Estados y Municipios, Angelo Rivas, realizó una inspección para constatar los avances en materia de atención integral y la inauguración de un moderno servicio médico especializado al servicio de todos los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la Contraloría del Estado Zulia. El Contralor Leal detalló las diferentes especialidades disponibles en el nuevo servicio médico especializado, ginecología, dermatología, medicina general, odontología, cardiología, laboratorio, medicina familiar, nutrición, pediatría, psicología y mastología, al servicio de los servidores de la Contraloría Estadal y las 21 Contralorías Municipales totalmente gratis. En este marco de atención integral, Plan Nacional de Atención Integral a los funcionarios y funcionarias del Sistema Nacional de Control Fiscal y hoy nos orgullece, nos llena de emoción entregarle totalmente nuevo a los trabajadores y trabajadoras un servicio médico especializado con todo lo que necesitan nuestros trabajadores, cardiología, servicio médico, medicina general, hospital, oftalmología, odontología y lo que va a ir avanzando poco a poco para nuestros trabajadores. Así que, y además, lleva el nombre de la doctora Mary Chorio, que fue una funcionaria extraordinaria de esta Contraloría que hoy no está con nosotros físicamente, pero este regalo es para ella y para sus compañeros y compañeras. Así que, doctor, adelante. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.